El 29 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Toluca contrató a la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia S.A.D.C.B. para hacer una unidad deportiva en una superficie de una hectárea y media aproximadamente. Para hacerlo, pidió a la empresa un financiamiento que aceptó para entregar la unidad después de invertir más de 18 millones de pesos. Llegando el momento del cobro, el Ayuntamiento dijo que no pagaría porque la obra no existía, a pesar de que los constructores se entregaron en tiempo y forma y que el parque es visitado por toluqueños hasta la fecha. La materia de la capital que se encuentra ubicada en el municipio de Toluca fue inaugurada por la hoy candidata Marilena Barrera Tapia. Hasta la fecha pues ahora sí no se ha recibido un pago en favor de la empresa constructora. Esta deportiva se encuentra debidamente financiada. Se requirió el pago a través de un pusio mercantil que reposa en el filiado séptimo mercantil de primera instancia de esta ciudad de Toluca. En ese juzgado pues se contempla el Ayuntamiento a un pago por 18 millones de pesos y ya hay más de seis incidentes que hasta la fecha, como les comentaba mi compañero, asciende ya a los 26 millones de pesos aproximadamente entre las moras y demás rezagos que se han generado. Y el Ayuntamiento, derivado de este mismo oficio y por esta construcción, interpone mucha denulidad en el juzgado cuarto civil de primera instancia, que ese ya se denotó públicamente también, donde se trata y pretende dañar a la hoy empresa que representamos a través de actos simulados, que por eso son simulados, son un procedente de cierta manera. Incluso por ahí hay una entrevista directa que hace el alcalde, donde refiere tanto él como sus representantes o poderados legales, que la obra no existe. Entonces, que se puede darse en cuenta que la obra existe, que también así que le están usando elementos policíacos de su misma dependencia. Ahí se observan varias patrullas y que ya hace ya varios tiempos, pues la están utilizando. Entonces no podemos decir que no existe, al fondo se observan otras patrullas. Hoy, hoy precisamente, pues ahora sí no podemos decir que la obra no existe, se encuentra en un silbozo de los habitantes. Hemos recibido hostigamiento, hostigamiento porque en los lugares laborales y en los lugares son causas exclusivamente sorprendentes, pero nos encontramos a policías de la alcaldía, o a veces nos hacen llamados de que dónde estás, o te dejan afuera, afuera nos han dejado postis plegados, donde dicen, tal número comuníquese la licenciada Andrea Jardón, o el apoderado de los ciudadanos, y esas cuestiones sí nos han investigado, sí o no. La demanda en la empresa comenzó en enero de 2015 y el municipio fue condenado a pagar 18 millones 931 mil pesos, pero se negó a hacerlo, así que un juez decretó un embargo de 24 bienes inmuebles y 46 cuentas bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores quiso trasladar 4 millones 349 mil pesos de las cuentas del ayuntamiento para resarcir a la constructora, sin embargo, el gobierno municipal ya había retirado el dinero, así se levantó la averiguación previa en la Fiscalía Regional del Estado de México por el delito de desobediencia. El actual Ayuntamiento de Toluca ha dicho que la demanda es improcedente, porque la empresa no existe legalmente, pues ni siquiera está dada de alta ante Hacienda, sin embargo, una jueza decretó a mediados de julio que esta suposición era falsa. Con esto van más de 20 juicios que el ayuntamiento ha perdido contra la empresa por el mismo tema. Hasta la fecha, la respuesta del ayuntamiento sobre la cantidad adeudada es el silencio, una negativa para pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!